La crisis y el desorden del ayuntamiento son de tal magnitud, de tal grado, que nada está funcionando y nada está claro en el informe calimocho que nos han entregado, por lo que no quiero decirlo solo con palabras y les invito a que veamos en pantalla cómo recibimos la vega hoy. En primer lugar, basura por toda la ciudad, el barrio Equi, hay un monte en pleno centro urbanístico de nuestra ciudad, una sola calle que mide menos de 100 metros lineales, totalmente deteriorada, las calles llenas de hoyos, todas las áreas verdes totalmente arrabalizadas y llenas de maleza. Como pueden ver en pantalla, el velado, Gabundi, Las Carolinas, El Ensueño, Don Pedro, Paraíso, Barrio Inco II, Altos de Atico, Don Fausto, Pontón, El Higüero, Los Pomos, etc. Con todas sus calles y arrabalizadas.